Hola chicos, en este vídeo vamos a ver cómo hacer una representación gráfica para los ejercicios de educación física mediante monigotes muy sencillos. Primero tenemos que tener claro que hay tres tipos de vistas diferentes. De frente o con el plano anterior, una vista lateral y la vista posterior. Vamos a empezar por la vista frontal y como veis hay dos tipos de monigotes. Uno que tiene aquí como un triángulo simulando el pecho. Y otro que hemos hecho un poco más sencillo, un poco más recto, pero sí que he marcado los hombros, que no salgan directamente desde el cuello. Lo más importante en la representación gráfica para que los ejercicios queden claros es marcar las articulaciones para que un ejercicio pueda tener su punto de inicio y su punto final. Por ejemplo, en la vista frontal, el cuello es obvio, pero tendremos que marcar los hombros, los codos y las muñecas. También cadera, rodillas y tobillos. Y de igual forma, en el otro monigote, en el más sencillo, cadera, rodillas y tobillos. Si queremos añadirle un poco de carácter al personaje, podemos ponerle quizá aquí una cara. En el frontal no es muy importante porque si no ponemos nada, entenderemos que está de frente. Ahora veremos en el lateral y en el posterior cómo trabajamos. Ahora, pasamos a la vista lateral. Aquí sí que tenemos que tener clara, sobre todo aquí en el primero que hemos hecho con el pecho un poco más triangular. Se puede ver claro hacia dónde está mirando, pero en el otro quizá no quede tan claro. Entonces, bueno, vamos a marcar las articulaciones. Muñeca, codo, cuello, cadera, rodilla y rodillas y tobillos. Y podemos poner, por ejemplo, aquí una gorra. Ya sabemos que está mirando hacia este lado. O si queremos pintarle una nariz, así un poco cutre. El caso es que quede claro. Otra opción sería pintarle el pelo. Incluso si queremos una coleta. Vale, algo así. Bueno, aquí vamos a marcar hombros, codos y muñecas. Cadera, rodillas y tobillos. Y pasamos por último a la vista posterior. Aquí sí que para diferenciar la vista posterior de la vista frontal o anterior, vamos a pintarle el pelo por completo. La cabeza, pintamos pelo y ya, pues bueno, si queréis añadirle un par de coletas o eso ya, cosa vuestra. Aquí, de nuevo, hombros, codos y muñecas. Y seguimos, tronco, rodillas y tobillos. De nuevo, pintamos el pelo. Y articulaciones, hombros, codos, muñecas, cadera, rodillas y tobillos. Ahora vamos a ver cómo representar algún movimiento. Vamos a verlo en la forma frontal y en la lateral, ya que frontal y posterior prácticamente sería lo mismo. ¿Vale? Entonces, primero vamos a ir a nuestra vista frontal y tenemos aquí a este muchacho que está haciendo aeróbic. Vamos a marcar las articulaciones, codos, muñecas, cadera, rodillas y tobillos. Ahora, esta sería la posición inicial. Esta es una forma de marcarlo, posición inicial y posición final. Entonces volvemos a dibujar el mismo muñeco. Y ahora, el movimiento que tiene es de levantar los brazos. Entonces, vamos a levantar los brazos. Y en la segunda imagen ya lo ponemos directamente con los brazos arriba. De nuevo, las articulaciones, importante. ¿Vale? Y esta sería una forma de representación de posición final y posición inicial. Aquí bajaríamos. Otra forma, y ahora voy a utilizar el otro tipo de muñeco, sería con un solo dibujo, dibujamos una línea, un trazo discontinuo y el otro en trazo continuo. Es decir, voy a dibujar el mismo ejercicio. Mi muñeco. Tenemos los brazos abajo. Y ahora, esta sería la posición inicial y la posición final es con los brazos arriba. Marco articulaciones. Y marco el movimiento. Vamos a uno lateral, muy rápido. Tenemos aquí el muñeco. Y tenemos aquí este brazo, ¿vale? Que estamos haciendo un ejercicio de bíceps con mancuernas. Vamos a dibujar aquí una pesa. Y subo. Vamos a poner la posición final. Como este solo vamos a ir desde el codo. Para esto es para lo que es importante, las articulaciones. Solo vamos a trabajar y solo vamos a representar este tipo de movimiento. Entonces, desde el codo, el codo es lo que va a subir. El codo sí que lo vuelvo a dibujar hacia arriba. Con la pesa, con la mancuerna que tenía. ¿Vale? Arriba y hacia abajo. También aquí. Arriba y abajo. ¿Vale? Por eso tengo aquí mi articulación. También podemos, en vez de utilizar línea discontinua, podríamos utilizar un segundo color. Si queréis. Si lo veis más claro. ¿Vale? Y ya tendríais todo ya. ¿Vale? Con este tipo de movimiento. Igualmente, si queréis, uno acostado. Vamos a hacer unas abdominales. Y subo. Y abajo. Entonces, doblaríamos desde aquí, más o menos. Desde aquí sacamos el segundo muñeco. Cabeza. Y... Manos. Recordamos. Articulaciones. Tanto en el primer muñeco como en el segundo. Muy bien, eso es todo. Espero que os ayude a realizar vuestras representaciones gráficas para los ejercicios de educación física. Un saludo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!